Esta es la parranda para los barranderos Con la mochila, la pacharaca, el vacilo, con tu maydón Y así nos componemos y seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón El tambor, el tambor, y seguimos el rumbón Hay aguardientes, corrimos, y seguimos el rumbón Seguimos, seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón Y después nos vamos, pa' donde Joaquina Pa' que ya nos dé, chuca con gallina Y los chicharrones, y el tramo de ron Y los camarones, y seguimos el rumbón Y los camarones, y seguimos el rumbón En Barranquilla, en Puerto Rico, Santo Domingo En Panamá Y así nos componemos y seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón Y seguimos, y seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón Las tamboras y el tambor Y seguimos el rumbón Pero seguimos el rumbón Y seguimos el rumbón ¡Y te la comiste otra vez, Esthercita Morero! Gracias por ver el video.